Desde Sonosis indicaron que aguardan el material informativo elaborado por la emergencia sanitaria provocada por la gripe aviar, que ayudará a fomentar la sensibilización y prevención sobre la gripe aviar. Vamos a fortalecer la sensibilización, la comunicación de riesgo a la población, porque entendemos que esta emergencia sanitaria, de acuerdo al plan de contingencia del Senasac y a su resolución administrativa, va a durar 120 días calendario desde el día que está promulgado. Desde Sonosis recomendaron a la población comprar la carne de pollo y huevos de tiendas o friales autorizados que cuenten con el registro sanitario emitido por Senasac. Nosotros vamos a ser radicales en el momento de las intervenciones en mercados, donde no debe existir la venta de aves vivas, simplemente lo que es el pollo, la carne, pero obviamente con los registros sanitarios correspondientes. Gracias. Gracias.